Carrera de GTX Está en la sala, está en la alfombra marrón Cuando entrar a la cocina Nuevo turbo Miren mi mano Y miren ese tamaño de turbo ¿Qué tal? Bienvenidos Si es la primera vez que entras a uno de mis videos Te recomiendo suscribirte Porque subo videos sobre fierros Y sobre temas afines Tengo buenas y malas noticias Respecto al WRX de Daniel Comencemos con las malas noticias Siempre me gusta comenzar con las malas noticias Para que luego las buenas noticias sean aún más buenas Las malas noticias son que efectivamente Como lo habíamos sospechado El turbo no sirve Y no solamente el turbo Tres de las cuatro bobinas estaban quemadas No servían Además de que había un desorden En el motor Había un montón de mangueras de vacío Que no conectaban a nada Entre otras cosas Debo decir Que el que nos vendió el carro Brother Si estás viendo esto Nos estafaste Y no digo que nos estafaste Porque el motor esté mal De hecho le midieron la compresión Está con compresión 170 Sino que él nos dijo Que había cuidado el auto Maniáticamente Y todo Y no es el caso De hecho un amigo Me contó un poco la historia del auto Después que vio el video Y me dijo Brother yo conozco ese carro Me mando fotos incluso Y pues la historia Del que nos vendió el auto No era nada Pero como les dije No todas son malas noticias También hay buenas noticias ¿Cuáles son las buenas noticias? El WRX ya está en el taller Ya compramos un turbo nuevo Se consiguió un turbo Un poco más pequeño Pero que va a funcionar bastante bien Por el momento Para que el auto pueda pues Andar principalmente También ya se le compraron Cuatro bobinas nuevas Y lo que vamos a hacer El día de hoy Es ir hacia Chorrillos En donde está el taller Especialista en Subaru y Evos Y no solamente a ver el WRX Sino también a delitaros un poco Con las bellezas Que tienen en este taller Así que vamos para allá Y esta hermosa nave Es el gran Diego Diego hermano Bienvenido Diego tiene un 330 SEI Igual, de hecho Nunca has visto el mío, ¿no? No, nunca lo he visto Bueno, sí lo he visto Y es momento que lo veas Igualito como lo recuerda No Bueno, el frente es diferente Por las parrillas también Pero los asientos Si no me equivoco Son diferentes Estos me dijeron Una vez fuimos con Daniel A ver un 330 Y nos dijeron Que estos eran los paquetes M No sé qué tan cierto sea Yo he visto Que en el paquete M Vienen justamente estos asientos Con abutacado Y esta vaina de acá En el mío, por ejemplo No viene O sea, es abutacado Pero no tiene esta vaina de acá Que lo vas a adelantar Y esto creo que también es un poquito más ancho No, el mío es un poco más chiquito Como que no es tan pronunciado Así que Vamos a ir a probar el GTI ahora Un rato al sur Máximo 5 kilómetros por hora Si o no Máximo Lo permitido No más Solo para ver el torque Porque ya fue peleta Corte que es así Si Estamos también con Daniel Daniel ya sintió lo que es el GTI A la derecha Y ahora lo voy a sentir yo Yo, no, ¿qué vas a sentir? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Derecha, sí Derecha hasta que choques el izquierdo La clásica creo De abajo es que siempre la gente dice Estoy stock Y eso que estoy stock Jala muchísimo más No, de verdad jala muchísimo más que el 360 No, espérate Estamos con 320 kilos a gordo No, espérate que le ponga turbo Sí, exactamente Supercharger 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 320 kilos a gordo Y eso que ya bajé 10 Y no sería entre 300 No, pero no Yo estoy en 118 118 Más 100 Más 70 Son casi 300 kilos Sí, claro Son 300 kilos de más O sea, es como contigo solito Jala más Dios Pero si hubiera sabido Que los Aston Marker Me salían más baratos Y frenaban más Yo hubiera cambiado por Aston Marker Pero me entré después De haber cambiado Bueno, déjame decirte que tú manejas bien consciente Yo y un par que ya me hubiera metido Sí 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 Yo soy sabía muy precavida Yo tengo más Más avisado Sí 5,94 la madre oye un Cupra me puse ya para organizar contraprensos es el FR así es el modelo 1 que más me gusta es el Leo Cupra bueno quiero felicitar a Diego porque Diego es más consciente de lo que yo he sido en algún momento ya tienes un carro muy potente pero eres precavido hay mucha plata de por medio hay mucha plata y muchas vidas de por medio es uno muy importante si obvio tu tranquilo Manuel ya te gustan los JT? por dentro si como Ana también jajaja por eso dicen que no hay que juzgar un libro por supuesto nada el hombre si no es así es que debes saber la diferencia de potencia y el león deposito y viene con el caballo que existe ciento y tanto si es en vano por que no está dando la imagen jajaja jajaja a menos que sea más inteligente que yo y creo que se dio cuenta de la cámara jajajaja podría ser si también la cámara está está yendo tranquilo está yendo a la velocidad permitida que nosotros también es igual que el Cupra no? en Peppa creo que el Cupra viene con doble muy similar Lorenzo que rico recopeso recopeso igual blanco se ve bravazo aló tío unas dos waltas amarillas son para él carrera de GTX está en la sala en la alfombra marrón en la entrada de la cocina si hay dos amarillas con unas botellas de vidrio ah no esa bolsita la chiquitita que dice Daniel no? no son las bolsas grandes amarillas como de de plástico lo conoces? si es bagachis pero no conozco no se que será está lindo ah no se ve pero tenemos al señor policía pero lo bueno es que somos respetuosos de la ley si pero lo bueno es que somos respetuosos de la ley si definitivamente entonces no hay ningún problema señor agente nos puede intervenir no estás a 114 bueno pero no se me aprenta mierda muérenla 230 230 230 creo que si las hemos sacado 230 vamos a ver que rico que 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 mi mamá está pintando que estoy con cubi ya jajajajajaja cubi ya te metieron tu paquete te los da bolsa maría se los doy ¿No? Acá recatando la vida jajajaja Quiero decirles que yo nunca he sido fanático de Volkswagen ni de SEAT Los suscriptores antiguos del canal lo saben Pero él hizo cambiar mi opinión un poquito ¿Un poquito? Un poquito el día de hoy ¿Pero sigues prefiriendo el 330? Sí, de hecho No, pues 220 llegará a 210 máximo 240 240 llega Pero necesita más espacio que esta Claro, efectivamente O sea, en carretera libre libre llega O sea En carretera libre si llega hasta 240, hasta 250 en bajada Stock Pero este puede llegar en menos recorrido ¡Mierda! ¡Mierda! Pero yo siento que es octavo bien pagado de gasolina Ha sido un octavo de gasolina bien disfrutado Estábamos conversando esperando que nos avisen el turbo y Diego dijo Creo que mañana me voy al sur a probar mi carro Oye, ¿pero sigamos ahorita? Y Daniel como que ¡Vamos! Luego salimos Y le dijo a Manuela ¡Sube! Bueno, ahora pensé que íbamos a otro lado ¡Ja, ja, ja, ja! Porque en la costa verde ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro! En la parada navaga así Es mucho más huevo Que un navajo Dos mil años más tarde Yo creo que ya está Bueno, ya nos escribieron Ahora sí estamos yendo a recoger el turbo nuevo de Daniel Que es más pequeño, ¿no? Sí, es más pequeño Es el stock Es el TD04 Es el turbo stock Pero con esto debería correr bastante bien De hecho, el turbo de este carro es bastante más pequeño Y por como jala Siento que el WRQ tiene mucho potencial Te recomiendo tener mucho cuidado acá Y bueno, ya estamos en camino Estamos a unos 17 minutos Y estamos en el rico Chorrillos con Disfrutando todos los huecos Disfrutando todos los huecos Municipalidad de Chorrillos Si ves esto Me cago en tu puta madre Contrátame para ganar Abre licitación para participar Bueno, siento como si fuéramos a comprar drogas Pero no vamos a comprar drogas Vamos a comprar un turbo No se ve Pero yo no sé cómo son vueltas que veo Ah, el bebé que va a hacer boom la próxima semana Nuevo turbo TD04 Oye, si está de vuelta más, ¿no? Es igual, ¿no? Es parecido Un 10% menos, ¿no? Sí Pero... Pero sí está bien Sí Ya Y está completo Es lo principal ¿Te ha dado garantía o no? Sí, mejor que está bien Que cualquier cosa vaya mal Ya está bien Ahora sí vamos al taller Dice que justo mañana se va del país Bueno, ya acabamos de llegar al taller Y Daniel con su turbo nuevo Dani Está más feliz que el perro con dos colas Y por ahí está su WRX Como pueden ver han desarmado todo el motor Le han quitado el turbo Ahí es donde va el turbo Le han cambiado bobinas La compresión estaba muy bien 170 170 Y pues era básicamente eso Parecía más grave de lo que realmente... De lo que realmente es ¿Es la primera vez que ves el SUV? Esta Forester de aquí tiene... ¿Cuántos caballos dice? 800 caballos A la rada, creo, ¿no? 800 caballos Dios Bueno, y como pueden ver Este es un GS8 Este taller es especialista en SUVs Uy, es un E30 por ahí Hay en dos puertos Un GS8 dos puertos GS8 dos puertos Esos son rarísimos Ese debe ser el GT Y hay un V8 Supercharger allá Un Mazda RX-7, mira Por allá V8 con Supercharger No, este taller definitivamente tiene potencial Has elegido un buen taller para traer el SUV Creo que sí Pero ese es Víctor Quiero que miren ese tamaño de turbo Miren mi mano Y miren ese tamaño de turbo Wow Es increíble Es increíble ¿Qué es el disco? Mierda Una C5 del 330 Con eso frenas el doble de potencia del 330, ¿no? Si tuvieran que elegir uno de todos los que están acá La Forester La Forester Nadie se espera que una camioneta jale tanto Este bugadista es marcado con otro ff Da O Si 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 Ahora también hubieras ganas de bailar esa canción 346 minutos más tarde Tenías que ver el GTI A Daniel le salieron unas gotitas Bueno ya me conocen y saben que soy experto en olvidarme en hacer la parte final de los videos, así que bueno recogemos el turbo del WRXD de Daniel, el nuevo turbo Hoy día es domingo se fue ayer, lo vamos a estar instalando el día de mañana ya lo deben de dejar instalado no creo que el auto salga mañana pero posiblemente salga en dos días, así que probablemente y si es que todo sale bien el próximo video va a ser ya probando el WRX listo con creemos 200 caballos aproximadamente, sería lo ideal para recién ahí comenzar ya a modificarlo un poco más Muchas gracias por quedarnos en esta parte de este video, les recomiendo suscribirse, darle like si les gustó y compartirlo con toda la gente que les guste compartir esta clase de videos ya nos vemos en un próximo video gracias